Presidentes dominicanos en nuestra historia, desde el 1844 hasta el 1861, periodo conocido como la primera república, fecha en que se interrumpe la soberanía nacional por primera vez, debido a la anexión a España, proclamada por Pedro Santana el 18 de marzo del año de 1861. Como todos sabemos, nuestra historia republicana se divide en primera, segunda, tercera y cuarta república, de acuerdo a los acontecimientos por los cuales hemos perdido nuestra soberanía nacional. Por lo que hoy queremos hablar de los presidentes que hemos tenido en la primera república, que inicia el 27 de febrero del 1844 y culmina en el año de 1861, con la anexión a España, proclamada por Pedro Santana. De manera oficial, nuestro primer presidente fue el general Pedro Santana Familia, puesto por la Junta Central Gubernativa en el 1844, con el nacimiento de la república. El general Pedro Santana es uno de los personajes más controversiales de nuestra historia. Aunque es parte fundamental en la consolidación de la independencia nacional, pero lo ocurrido en el año de 1861, con la anexión a España de la parte este de la isla de la Española que habitamos, lo convierten en un personaje odiado por el pueblo dominicano. Nuestro segundo presidente fue Manuel Jiménez González, quien gobernó el país desde el 8 de septiembre del 1848 hasta el 29 de mayo del 1849, gobernando el país por un espacio de tiempo de unos ocho meses. Manuel Jiménez González fue un militar y político dominicano, que ocupó la presidencia de la república durante el corto de tiempo de ocho meses. Su hijo, Juan Isidro Jiménez, también ocupó la presidencia de la república dominicana. El tercer presidente que hemos tenido en nuestra historia republicana fue Buenaventura Baez, quien gobernó desde el 24 de septiembre del 1849 hasta el 15 de febrero del año de 1853. Buenaventura Baez fue un militar y político dominicano, presidente de la república en cinco ocasiones de manera constitucional y una de manera extraoficial. De nuevo vuelve Pedro Santana a ocupar la primera magistratura del estado desde el 15 de febrero del 1853 hasta el 26 de mayo de 1856. Nuestro cuarto presidente que nos gobernó en nuestra primera etapa republicana fue Manuel de Regla, Mota, Mota y Álvarez, desde el 26 de mayo de 1856 hasta el 8 de octubre de ese mismo año, 1856. Nació el 21 de noviembre de 1795 en Baní y murió en el 1864 en su pueblo natal. Como los anteriores fue un militar y político dominicano, algo distintivo de los presidentes de la primera república. Vuelve de nuevo Buenaventura Baez, desde el 8 de octubre de 1856 hasta el 12 de julio de 1858. Nuestro quinto presidente o figura diferente que ocupa la presidencia de la república dominicana fue José de Siderio Valverde, desde el 12 de julio de 1858 al 31 de agosto de 1858. Como los anteriores fue un militar y político dominicano que ocupó la presidencia durante el periodo de la primera república. Siendo expresidente colaboró con la administración española luego de la anexión a España en el 1861. Pedro Santana vuelve nuevamente desde el 31 de junio de 1858 hasta el 24 de marzo de 1861. fecha en que se produce la anexión a España y por tanto fecha en que cesa la soberanía nacional y el periodo que conocemos como la primera república. En manos de Pedro Santana sucumbe la primera república, una persona que colaboró tanto con su espada como con su intelecto a formarla, pero que al parecer no estaba convencido de que podíamos andar solos y sortear todos los obstáculos que había en el camino, que siempre en los inicios son tormentosos. Por esta acción su figura no es quizás justamente valorada por los historiadores y por el pueblo dominicano. En una próxima entrega hablaremos de los presidentes dominicanos en la segunda república. Si te ha gustado este video te invitamos a que te inscribas para que cada vez que subamos nuevos contenidos al canal pues te puedan llegar y lo puedas ver y te agradeceremos que te suscribas a nuestro canal.